Hola, buenas, mi gente bella. La Santera Elena le habla. Bueno, señores, vamos a hacer un ritual de venganza y de destrucción masiva para una persona que no ha hecho mucho daño, ¿vale? Queremos destruirle, queremos verlo pagando todo ese daño que no has hecho, entonces vamos a hacer este ritual. Vamos a comenzar. Bueno, escribimos el nombre y el apellido en un papel así, que sea, que no tenga línea, un papel blanco total, puede ser de cualquier color, pero que no tenga marca, ¿vale? Le quitamos los bordes, como siempre hacemos, para que no tenga nada de la fábrica, de la máquina. Entonces, lo vamos a doblar así. Vamos a doblarlo así. No le vamos a hacer más doble, porque necesitamos que esto se nos seque cuanto antes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Vamos a poner el papel en el fondo del vaso. Tiene que ser un vaso de cristal. Y transparente. Vamos a echar, este es un ajo, yo lo he guayado, otra persona lo puede machacar o lo puede hacer cuadrito, pero guayado mejor, porque va a soltar todo su jugo. Vamos a poner el ajo encima del papel. Bien guayadito, ahí que no nos quede nada. Bueno, un ajo entero lo pela, lo guaya, o lo coge un mortero, lo machaca y lo pones ahí. A continuación vamos a poner un poquito de ceniza. La ceniza da igual que sea de cigarro, de carbón, de leña, de lo que sea, enciendo ceniza, porque así queremos que esta persona se convierta en ceniza. Y así lo vamos a convertir. Ya verá, no pierda ningún detalle. Te pido por favor que si te gustan mis videos que te suscribas a mi canal de YouTube. No te cuesta nada. Solo tiene que entrar a uno de los videos míos. Cuando está viendo el video, debajo, ya verá que se pone la palabra que dice suscribirse. Le pincha con el dedito. Te suscribe y ya está. Le das a la campanita. Te va a poner que si quiere ver toda, alguna, tú le dices que todas. Y ahí sale, vas a ver todos los videos que publico, siempre dos o tres a la semana. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ya hemos puesto el papel debajo. Hemos puesto el ajo guayado. Yo lo guayé. Y ahora me he puesto un poco de ceniza. A continuación vamos a poner un poco de pimienta negra. Vamos a hacer un poquito generoso. Así. No tanto porque, le voy a explicar por qué. A continuación vamos a poner la orina nuestra. Y es la orina preferiblemente la de la mañana. La primera orina cuando nos levantamos. Porque es la que está más concentrada, más espesa. Entonces vamos a poner un poco de orina. Bueno. Solo vamos a poner un poco. Les voy a decir por qué. Una vez que hayamos terminado de hacer este ritual. Este vaso lo tenemos que poner en un sitio donde le dé el sol. Y si estás en un país donde no hay mucho sol. Pues lo pones donde esté la calefacción. Donde haya algo caliente. ¿Para qué? Para que esto todo se nos seque. No tenemos que taparlo. Tenemos que dejarlo de tapado para que se vaya secando. Día a día ya verá que el vaso va a ir bajando, va a ir bajando. Hasta que se seque del todo. Cuando esté sequito, sequito, sequito del todo. Entonces vas a coger el papel. Vas a coger cerilla de esta. Y vas a encender el papel. Lo vas a encender en el mismo vaso. Así como tú estás quemando eso. Ese nombre y ese apellido de esa persona. Lo estás destruyendo. Así mismo esa persona se destruya. ¿Vale? Esto va a tener unos resultados muy rápido. Rapidísimo, rapidísimo. Va a tener resultados muy rápido. Que lo sepan. Bueno. Una vez que ya hemos puesto lo que necesitamos poner aquí. Paso por paso. Vamos a energetizarlo. Y vamos a decir. Así. Como la pimienta, mi orina y el poder del ajo son tan poderosos y tan fuertes. Así mismo te destruya. Así mismo que acaben contigo. Que no tengas salida. Y que nadie pueda ver lo que te he hecho. Que nadie pueda encontrar lo que te he hecho. Para que pague todo el daño que me hiciste. Que tiene que pagar. Lo que me hiciste lo tiene que pagar. En el nombre del gran poder de Dios. Y en el nombre de San Espíritu. Para que no nos dejes esperar. No me dejes esperar. Para yo ver los resultados. De verte detruido. Quiero para ti, fulano de tal. Detrucción masiva. Detrucción masiva. Detrucción masiva. Y mientras está diciendo estas palabras tres veces. Vas a tener el vaso así agarrado. Y tú vas a energetizar todo el daño que te ha hecho esta persona. Y que merece que tú le hagas esto. Ojo, siempre lo digo. No se vale hacerlo a personas que no te han hecho nada. Que por una discusión. Que por un malentendido. Vamos a hacer cosas. No. No vinimos aquí a hacer cosas así por así. Es únicamente funciona con una persona que te haya hecho daño. Que te haya hecho sufrir. Que se haya reído. Que se haya burlado de ti. Y tú lo quieras destruir. Tú lo vas a destruir. ¿Vale? Y lo vas a ver destruido. Pero no quiero que se lo haga a cualquiera. Que hay personas en este mundo que quieren vivir haciéndole. No, 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 no. Cuidadito con la ley del karma. Por favor. ¿Vale? Bueno. Pues dicho todo esto. Una vez que tú tengas esto hecho. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a coger y lo vas a poner fuera de la casa. En un sitio donde le dé el sol. Y si dentro de la casa pues le dé el sol. Pues mira. Pero bueno. Preferiblemente porque hemos bregado aquí con pimienta, el ajo, lo miau. Son cosas muy fuertes. ¿Vale? Entonces estas cosas preferiblemente que estén fuera de la casa. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a dejar ahí que le dé el sol. Directo. Todos los días. Y esto pues en unos días se va a secar. Y cuando se seca que se reduzca del todo. Que esté sequito, sequito. No puede quedar. No, 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 no. Tiene que quedar sequito, sequito. Que se ponga así hasta como cuarteado debajo. De lo seco que está. Entonces tú vas a coger el papel. Con el nombre y el apellido de esa persona. Y lo vas a coger y lo vas a quemar y lo vas a destruir. ¿Qué vas a hacer con esto? Lo vas a coger todo. El papel y todo esto. Y lo vas a envolver en un bote. O sea, lo coge y lo vas a echar en un bote como este. Te pongo un ejemplo. Y lo vas a tapar. Y eso tú lo vas a llevar al congelador de tu nevera. A congelarlo. Esa persona tiene que pagarte todo cuanto te ha hecho. Y lo vas a ver. Así será. ¿Vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, mi gente estrella. Nos seguimos viendo con mucho más videos. Como te he dicho antes, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal de YouTube. Que ahí tengo muchísimos videos que te pueden ser de gran ayuda. Y en el Facebook tengo la página de la Santera Elena. Que puedes darle un like y ya verás muchas cosas interesantes. Le mando muchos besos y muchos abrazos.